Vamos a ver que quiere que le haga un video, mira ahí está Ya está fichado, ya está fichado Lo ha llamado el tío Que quiere un par de los hijos, un par de los hijos en ningún lado Que quiere un par de los hijos en ningún lado Que quiere un par de los hijos en ningún lado Que quiere un par de los hijos en ningún lado Vamos a grabar por ahí un poquillo Grabar tú por ahí atrás Señor Wey, tenemos aquí presente Esa es número uno Este es mi paja Este es mi paja Este es mi paja Este es mi paja No, 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 no.